¿Qué tal? Pues en esta ocasión aquí en Sax Norteño les tengo un pequeño ejercicio para aquellos de ustedes que quieren aprender a improvisar sobre alguna canción, algún acorde a la improvisación, por ejemplo en la música norteña pues se utiliza mucho en las cumbias o también, ¿por qué no? cuando estás siguiendo la primera voz y cosillas así. Entonces pues algo muy simple, especialmente si tienes manera de a lo mejor grabar una simple progresión es utilizar la escala pentatónica, pentatónica refiriéndose a la escala de 5 notas. ¿Qué es lo que significa eso? Pues dentro de, perdón, dentro de una escala mayor la manera en la que se construye una escala pentatónica pues es nada más utilizando la primera, segunda, tercera, quinta y sexta nota de esa escala mayor. Un ejemplo, con una escala, con la escala de sol aquí en el saxofono o si bemol si te la sabes así en referencia al acordeón. Esta nota, esta escala, la de sol mayor él escala con un sostenido nada más. Las notas para esa escala, nada más para los que necesiten repasarla es sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Entonces, la escala pentatónica, recordemos que las notas que vamos a utilizar son la número 1, 2, 3, 5 y 6 de esa escala. Lo que significa que vamos a utilizar sol, la, si, nos vamos a brincar do y vamos a utilizar también re y mi. Y esas cinco notas las puedes utilizar en todo el rango del saxofón y por ejemplo si estás tocando sobre el acorde de do, perdón, de sol para el saxofón, si en el teclado estás tocando el acorde de si bemol, por ejemplo, y quieres improvisar algo, usando esas cinco notas, como que vas a sonar como que sabes pues ya un poco de lo que estás haciendo. Entonces, con un acorde, un acorde así, que esté tocando constantemente, tú puedes experimentar y es una, aparte de que es una escala bastante simple y que suena bien sobre esos acordes, porque estás usando nada más cinco notas, te hace desarrollar más tu sentido de creatividad con respecto a, te digo, pues a la improvisación y también con respecto a que estás limitado a nada más utilizar esas cinco notas. Entonces, si estás en ese acorde, puedes utilizar esas notas, sol, la, si, re y mi. Y te digo, en todo el rango del instrumento. Entonces, no necesariamente tienes que empezar y tocarla siempre de esta manera. Puedes empezar, por ejemplo, en si, acá arriba. Puedes utilizar eso, nada más te digo, como una base. Muy, muy fundamental y simple para empezar a improvisar y a desarrollar tu creatividad, a ver qué, qué tantas líneas melódicas puedes utilizar. Te digo, crear, nada más utilizando esas cinco notas. Y así suenan las escalas pentatónicas. Entonces, esa es la de sol. Uno, dos, tres, cinco, seis. La de la, entonces, usando ese mismo patrón, vamos a usar también la primera, segunda, tercera, quinta y sexta nota. Entonces, en la escala de la, vamos a repasarla rápidamente. La para el saxofón alto, do para el acordeón. Entonces, las notas son la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. La, si, do, re, mi, fa, sol sostenido, la. La, si, do, re, mi, fa, sol sostenido. Y la otra que practicamos ya, la de solo. Y la de re, nada más siguiendo ese mismo principio, pues va a ser re o fa para el acordeón. Re, 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 mi, fa, la, si, da, fa, mi, re. Y así sucesivamente puedes utilizar ese principio. Uno, tres, cinco, perdón. Uno, dos, tres, cinco y seis van a ser las notas que vas a utilizar. Y puedes hacer la misma escala pentatónica sobre cada una de las escalas mayores. Entonces, si les interesa aprender a improvisar un poco, creo que ese es un muy buen punto para empezar. Suerte.